Ah no, renunció Doman, duró menos que México en un mundial y la verdad, Fede, estoy sorprendido, renunció Doman, ahora renunció Doman y el resto de la cúpula, bien, dale Fede. A ver, acaba de escribir una carta Fabián Doman, una extensa carta a los hinchos y socios de Independiente, bueno, ahí estaba tratando de chequear, ahí está la carta y la tenés atrás tuyo, si vamos a analizar cómo se presentó la fórmula ganadora, era Doman presidente, Grindetti vicepresidente primero, Marconi segundo, y Juan Ignacio Marconi vicepresidente segundo, bueno, ahora estábamos, estaba tratando de chequear a ver cómo sigue la cosa, ahora, perdón, perdón, o sea, dicen que Grindetti no saben si a ganar, ¿y sería Marconi el presidente? No sé, no lo sé, Marconi es un amigo, periodista, amigo de los dos, es un pibe, no le voy a escribir a Juan ahora, es que escribíle, a ver, atención porque esto es, estamos hablando de un equipo que tiene millones de hinchas en el país, no sé si sos alguno acá, ¿sos hincha independiente? Sí, lamentablemente, bueno, a ver, ustedes tienen otro problema grave, pero yo si fuera hincha de este equipo estaría muy preocupado porque, ojo, que en algún momento Racing estuvo al borde de la desaparición, pero, y mirá hoy, hoy el presidente de Racing es maravilloso, al lado de, o sea, que salió, ganó campeonatos, tiene un plantel bárbaro, un buen técnico, un gran presidente, ojo, ojo porque Independiente debe miles de millones de dólares, así como te lo digo, o cientos de millones de dólares, me sorprende, lo conozco a Fabián, me sorprende que se vaya, lo corto de lo que estuvo en el mandato, seis meses, pero pará, o sea, eligieron mal al técnico, no le acompañaron los resultados, no ganó o ganó un partido en el campeonato, pero parece pronto, el domingo lo putearon en Arameo, yo te digo que soy fanático de mi club y en algún momento tuve casi la intención de participar a la política hasta que me di cuenta que no la iba a pasar bien. Acá hay un punto que resaltan de la carta, que lo voy a leer en voz alta, pero lo voy a leer, es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar Independiente, razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club. Ahora, ¿puede que no la acepten la renuncia? ¿Puede que no la acepten la renuncia? Puede que no la acepte la renuncia. Habría que hablar con... Si ya emitió el comunicado, de que ha hablado más. Hay una comisión directiva, hay una asamblea... No creo que se estén enterando por ese posteo en las redes sociales, sería muy raro. No, es una palabrita indeclinable. Para mí también, ¿eh? ¿Para vos qué? ¿Que es indeclinable? Sí. Bueno, bien, había que ver quién va a ser el próximo presidente del Rojo.